Mis hermosos ángeles, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los aries? ¿Qué mensaje para los aries que les pueda ayudar en estos momentos? Que abra la lectura o cuando la necesiten. Aries, repasar vuestra vida en común. Evita idealizar que esa persona lo hizo todo bien, ya que eso se hace cuando fallece una persona. Siempre se suele decir qué buena persona era. Que las hay, claro está. Repasar tu vida con esa persona, con lo bueno y lo malo. Bueno, pues también os están diciendo con estas energías que estáis viviendo un poco en este momento algunos aries. Aquí está hablando de alguna persona que ya no está en el plano físico. Y que sobre todo evitéis pues idealizar que esa persona lo hizo todo bien o como bien os están diciendo estas energías. Siempre que fallece alguien siempre se suele decir qué buena persona era, qué bien lo hizo todo. Siempre se suele decir, digamos, lo magnífico que lo hizo todo. Pero os están diciendo también que hagáis un repaso a vuestra vida con esa persona también, con los buenos momentos que vivisteis con ella. Y con los malos momentos también, pues a veces también los malos momentos quizás de soledad, de echar en farta cerca a esa persona. Tanto lo bueno como lo malo, también es una manera de que trabajéis esas energías en estos momentos. Y eso también os ayudará un poco a ese amor y ese cariño que sentís por esa persona que ya no está. Sobre todo que repaséis vuestra vida en común, la vida en común que teníais. También es una manera muy bonita de recordar a esa persona, tanto con los buenos momentos como con los malos momentos, con todo en general. El mensaje de los ángeles. Si estás en lo cierto, las señales que has estado recibiendo proceden del cielo. Dejamos plumas, monedas y otras señales en tu camino para recordarte que te amamos y que siempre velamos por ti. Y bueno, tenéis que permanecer atentos a las señales. De hecho, esta energía tiene que ver mucho con este mensaje, ya lo está diciendo ahí. De alguna persona a la que perdisteis. Y ya os está diciendo sobre todo que esa persona en alguna forma os está mandando alguna clase de señales. Que les prestéis atención sobre todo y que estáis en lo cierto si pensáis que es un sí rotundo, se están diciendo los ángeles. Que es una manera de comunicarse esta persona con vosotros o vosotras. Y es una manera de recordarte también que te ama, tanto los ángeles como esta persona. Que te amamos y que siempre velamos por ti. Y sobre todo, pues, que esa persona os ama y que esa persona está velando y cuidando de vosotros. No lo dudéis, porque en los ángeles, o sea, las energías os lo están diciendo y los ángeles también. Sobre todo, que repaséis vuestra vida en común también. Bueno, y ahí están velando por vosotros y vosotras esas personas que ya no están tan bien. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje.